Colombia, y en esta información especial preparamos también el perfil de Francia Márquez, la vicepresidenta de la República. Es la primera mujer afro que llega a este cargo, es caucana, abogada, líder social y ambiental reconocida en el mundo desde sus 15 años. Su origen es humilde, trabajó como minera y también empleada doméstica, y hoy su historia es ejemplar. Este es el efecto Francia Márquez. Mi querida Colombia, nuestro tiempo de vivir sabroso es ahora. Y es que esta líder comprendió cómo su historia de vida coincide con la de muchos colombianos y de ahí su inquietud por hacer política. Bienvenida a Francia, bienvenida. Pues lo que esperamos de Francia es que siga así, que siga con su humildad, que siga teniendo con la gente desde acá, desde los territorios, como ella dice que con los nadie. 785 mil votos la ubicaron como la tercera precandidata presidencial más votada, convirtiéndola en sorpresa en unas elecciones determinantes para el país. Los nadie, los que no se nos reconocen nuestra humanidad, a los que no se nos reconocen los derechos en este país, nos ponemos de pie para cambiar la historia. Ella, la que viene de Suárez Cauca, es la misma que desde esta ribera en la vereda La Toma dio los primeros discursos como adolescente. La semilla de lo que es hoy, una novedad en política de realidades que de nuevas poco tiene. Nosotros denunciamos que 20 años atrás se construyó la salvagina. Su nombre, el de una nación lejana, y sus reivindicaciones africanas son ingredientes de lo que es Francia, la mujer, la afro. Porque Francia, agricultora, minera, madre, cabeza y familia. Soy activista social, trabajé la mina tradicional, sembré la tierra, fui empleada del servicio doméstico. Con dificultades logré estudiar y prepararme como abogada para defender a mi comunidad. Y ha sido una mujer rebelde, pero rebelde para la ayuda, para ayudarnos a nosotros. Quisiera ser sincera, señor presidente. Y es polifonía. Es voz de la raíz. ¡Que viva Colombia, que viva mi gente! Y es voz del agua, la que brota para todos. Y eso, defender la universalidad de este líquido cristalino la volvió mundial. Ustedes pueden quedarse tranquilos y pensar que nada está sucediendo mientras el planeta, la caza común se destruye. Pero el equivalente al Nobel medioambiental suficiente no fue para evitar que granadas y ráfagas de fusil intentaran extinguirla. Nosotros no tenemos armas, pero sí tenemos una voz para seguir defendiendo el futuro de un país, para seguir defendiendo el futuro de la humanidad. Paso a paso, esta mujer que ha vivenciado lo que muchas colombianas va consiguiendo tornar el silencio y la euforia en su camino a ser la primera vicepresidenta afro de Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!